Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Que vive la pared desde un laberinto Que hace de mi cuerpo todo un manuscrito Que no me sube, no me sube Quiero ver el alto, pero quiero ser tu lengua Que no me sube, no me sube Que no me sube, no me sube Si te pido un beso, ven dámelo No sé que estás pensándolo, que por tiempo intentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, pruébate mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, pichos, conmigo Cuando tú me besas, con esa destreza Yo te eres malicia, tú puedes salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, pichos, conmigo Cuando tú me besas, con esa destreza Yo te eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, pichos, poquitos Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo, con esa destreza Yo te eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, pichos, poquitos Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo Que sea la cioccolata, mami Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que esa belleza es un rompecabezas